Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. La verdad que muy satisfecho de esta reunión, el gobernador siempre con su impronta, su servicio, trabajamos con obras de gas para el segundo semestre, una obra importante para 270 familias de nuestra localidad que no cuentan hoy con ese servicio, que tienen que recurrir a la leña, a la garrafa. Así que vamos a actualizar el presupuesto, tenemos el proyecto. El gobernador estima que podríamos estar comenzando con la obra en el mes de julio. Así que bueno, a moverse rápido y a trabajar. Y bueno, estuvimos trabajando también, abordamos el tema de un loteo que se va a hacer allí en un predio que la provincia adquirió. Y bueno, ahora tenemos que hacer toda la parte legal para transferir las tierras a la municipalidad, hacer la conexión de agua y luz y también pronto para la entrega de los terrenos a las familias interesadas y necesitadas. Va a quedar muy lindo porque va a llevar un gimnasio, una escuela, un puesto policial, en fin, va a ser un... desde el punto de vista urbanístico para nuestra localidad va a ser muy importante. Bien. ¿Y cuáles son los temas que están trabajando desde la municipalidad en la localidad? ¿Cuáles son las principales problemáticas o cuestiones que tienen en este momento? Bueno, la problemática hoy está un poco soslayada porque estamos en plena cosecha, pero luego, en la época invernal, lo que más se siente es la situación social, la problemática social que realmente el municipio tiene que abordar, las urgencias médicas, los traslados a los distintos nosocomios, cuando, por ejemplo, son tratamientos que no los puede llevar la ambulancia del local de salud, se hace a través de vehículos municipales o vehículos contratados con un costo muy alto, pero bueno, ese es el compromiso que debe asumir la municipalidad. Gracias. 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 Gracias.